La neta se hizo muy viral, que fue el de Loxo Inteligente. Sí. No manches, es mi video más viral. Estuvo increíble esa historia. Me aventé, por decir, para los que dicen. ¿Cómo puedes empezar si no tengo lana? Bueno, ahí les va. Yo estaba en Instagram y veo la noticia. No, estaba ni en Instagram, estaba en Google, creo. Estaba leyendo noticias y veo la noticia. Y yo, órale. No, ya me acuerdo, estaba en Facebook. Estaba en Facebook. Es que sí tiene importancia de qué plataforma. Entonces, veo la noticia. Y digo, órale. La empiezo a leer. No, el primer Loxo Inteligente, no sé qué. Yo, chido. Y la noticia era como de ese día. Entonces, la busco en Google. Loxo Inteligente. Y la noticia tiene un mes. Ya tenía un mes. Era de diciembre, más o menos. Y yo, qué raro que nadie haya hecho contenido de esto. Y entonces, empiezo a investigar y veo, el Loxo Inteligente está en Nuevo León. Pero no decían la ubicación. No decían dónde. Y yo, bueno. Entonces, empiezo a buscar en Google ubicación de Loxo Inteligente. Y no estaba, no estaba. Estaba. Como era una prueba piloto del Loxo, lo bloquearon mucho la ubicación. Y dije, yo voy a dar con él. Porque aparte veía la foto y decía, esto es en Monterrey, por allá de la UDM, por la Huasteca. Bueno. Me meto a Instagram y busco Loxo. Loxo Inteligente. Y así, y voy dando y voy dando. Hasta que, pum, llego con una publicación. Después de media hora, un poquito. Necesitas investigarle, la investigué. Y doy con el que puso el creador del arquitecto, digamos, del Loxo Inteligente. La empresa que lo construyó. Aquí estamos en los departamentos de las Huastecas. Así, en la salida de Saltillo. Y con la ubicación. Y dije, bueno, pues vámonos. Y entonces me fui a las Huastecas en carro. Llego a la torre de departamentos. Claramente no te dejan pasar. Y la guardia me dice, no, ¿a qué vienes? Y yo, me quedo callado. ¿Vienes por informes? Y yo, sí, vengo por informes. O sea, la cosa es que hay que aventarse. Y entonces me traen a un agente de ventas. Y me aventó 40 minutos en un recorrido. Llevaba como 15. Y no veía Loxo. Y yo, ¿qué onda, no? Ya me voy. Voy a fingir una llamada. Iba con un amigo. Y después, ya veo Loxo. Estaba bien escondido en la torre de Depas. Estaba como a la mitad de las dos. Son cuatro torres. Estaba a la mitad de las cuatro torres. Lo veo y dije, ya, chingue. Aquí está Loxo. Me dio todo el recorrido. Se acabó. Y dije, bueno, voy a Loxo. Ya una vez que ya no estaba, ya me fui a Loxo. Grabé el video. Y viral. Con madre. No, sí. Y yo cuando lo sacabas, dije, ah, la gente está muy chingona el lugar. Este. Y, en fin, esos lugares que alguien podría decir, tal vez no son tan chingones como irse de viaje. Pero, por ejemplo, el Loxo más, creo que el Loxo más bello del mundo, o no sé dónde. Ah, está chingando. En Acapulco, creo, ¿no? En Acapulco. No, la verdad no sé, pero tiene una vista muy chingona. Sí, sí, sí. Y también ya muchos youtubers van y hacen un video ahí y les pegan. Y pegan. Exacto. Entonces, la verdad fue ver una oportunidad muy chingona. Sí, y ya luego vi que gente empezó a copiarlo. Ya luego de seguro alguien lo vio y dijo, ah, no, pues hizo viral, hizo su investigación, se fueron y lo hicieron. Está bien, a fin de cuentas, no por yo hacerlo antes ya nadie lo va a poder hacer. Pero estuvo padre porque yo, la neta, presentí que se iba a hacer viral. No creí que tanto, no creí que fuera a ser mi video más viral. Entonces, estuvo chido.